Hace un año aproximadamente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes compró la planta y fue trasladada a Buenos Aires, mientras se terminaban con los estudios pertinentes. Sin embargo, a la fecha, la misma no entra en funcionamiento, debido a que se tuvieron que realizar nuevos estudios para obtener el permiso por parte de la Secretaría Técnica Nacional. Lo que estamos esperando es el permiso del CETENA para que podamos instalarla en un lote que nos está prestando el ISEE también. ¿Y eso para cuándo, don José? Bueno, es que no sabemos porque CETENA nos ha puesto bastante espero. Hemos hecho ciertas pruebas de infiltración, parece que no nos dieron, entonces tuvimos que cambiar de lote, salirnos un poco más. En este le hicimos las pruebas de infiltración y sí dieron positivos. La planta asfáltica estará en una finca que pertenece al proyecto hidroeléctrico El Diquís en Paso Real, esto porque es una zona despoblada que disminuye el impacto de contaminación con los seres humanos y el ambiente. Este terreno fue cedido por un periodo de 30 años en manera de préstamo. José Joaquín Zavala, director regional del MOP, precisó que en la parte del terreno se iba a colocar, se tuvo que descartar. Por esa razón, inicialmente CETENA rechazó el permiso. Posteriormente se ideó un lugar en la misma propiedad y todo apunta a que cumplen con los parámetros exigidos. Una vez que ellos nos lo definan y nos den el permiso, nosotros en tres meses estaríamos instalando la planta. ¿Igual en el sector de Paso Real? Igual ahí mismo en el sector de Paso Real. Es un lote bien grande que tiene el ICI ahí, que pasa que lo íbamos a hacer en una parte más adentro, pero estaba más cerca del río. Por eso es que no nos dio la prueba de infiltración, pero ahora nos salimos bastante y ahí sí, por lo menos las pruebas que hemos hecho, si no están positivos. En el MOP esperan que esta vez se otorguen los permisos y una vez que los tengan, entre a funcionar en tres meses posterior. Con esta planta de asfalto se pretende agilizar el mejoramiento de la infraestructura vial y el desarrollo de los pueblos en la zona sur. Yo diría que sí, es un gran proyecto para las comunidades del sur, no solo Buenos Aires. Esa planta va a abastecerle a mezcla Pérez de León, Buenos Aires, Osa, Golfito, Contobrus y Corredores. Bueno, ¿y la planta no se deteriora estando guardada? No, no, la planta está bien guardada y no tiene ningún problema de deteriorarse. Ya se le han hecho pruebas, ahí estamos haciéndole pruebas, la encendemos y todo para ver cómo está y al menos eléctricamente está funcionando bien. La inversión total es de unos 745 millones de colones provenientes de recursos propios del ministerio que permitieron la compra de la planta. Este equipo tendrá la capacidad de producir a diario 600 toneladas métricas de material asfáltico con las que se abastecerán las municipalidades de Pérez Celedón, Corredores, Golfito, Osa, Contobrus y Buenos Aires.